Mía Mía Deja la bala buena No Ya sabes que lo mío era Era el try-hard Que nada más van ahí campeando esos Yo voy, yo voy Esa es mía, esa es mía Esa es mía, que te pasa Que no Si es que dale para arriba Si no lo metes Cómo no la pararon Si va directo y de frente Le pegué con la colilla Le rebotó Vienes de volar a otro a pegarnos Uh, pensé que le rebotaba ahí No, si va coño Ah, me maté a uno Es para que te quedes defendiendo Es para que te estés defendiendo Es para que te estés defendiendo Es que ahí vuelve para la izquierda Y me devuelve para la derecha Yo voy, yo voy Es que ya tengo un golazo, fíjate A ver Con la colilla Algo fatal Ah, que suerte Y era, falta un gol Que difícil jugar con un botón Que se quede aplanado En primer lugar Va tú, va tú, va tú Esa es buena Es buena, esa es buena Es buena, esa es buena Fuera uno Ya me están matando ahora Oye Ya los mato ahora yo Ya los distraigo Toma Jajaja Creo que el truco es este modo de juego Es que el truco es asustarlos El truco es no de agar que Disparen a ellos en esta portería Bueno, así de easy, sencillo y fácil Mira, defiende, defiende, defiende Uh, lo pego bien eh Uy Ahí viene el de matar, creo Por la dulce Mira Ah, estúpido ponte Ah, como no le pegó, así es cierto Uy, quítate No, no, coño, salto Eso es gol Si Ahí va muy rápido La metieron ellos mismos Las defensas Yo, yo, yo defiendo Iy, que me chocó Hijo de su madre ¿Quién fue? No Ya no, ya no está molestando ese No 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 Me metió gol Gohan Vamos perdiendo por dos goles, no sabía Vamos perdiendo por dos goles ¿Perdimos? Sí ¿Por qué? Porque es hasta los 7 A ver, otra vez está chido esto Es una revancha a los cobardes Dale, dale otra vez Ahí sale un empaque Le puse revancha Oh, faltaba yo de darle ¿Por qué no me dices? Qué idiota Votos una, ahí quiere revancha de cobardes ¿Por qué no dice que estoy live? Porque eres un idiotez A la mente de mi canal acordame si estoy live No tengo Twitch No, en YouTube Ah, en YouTube Me acabo de ir Ay, desde tu celular, hombre, métete ¿Pero ya me inicia esto? Faltó yo, ¿por qué no me dices? Dale Ya le di, métete a donde le volante que empiece Ah, ya me inicia Nada más es Siratu, nada más pon ahí Y luego te metes a un video que voy a decir para mi amigo Siratu ¿Qué? Hay un video que se llama así Falta uno que se une Falta el Super Saiyan Yo no encontré ninguno para amigos Siratu En YouTube, en YouTube Mía, mía Te va a mi amigo Lo robí yo No más, es difícil, eh Cuidado Aquí ya defiende el medio Aquí defiende el medio Mía, mía, mía Mía, mía, mía Mía, mía, mía Mía, 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 mía Oh, el rebote Viste la camioneta andando con todo El rebote Ahí va el gol Oh El rebote No El rebote Eso no va, eso no va Igual, 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 igual Oh, qué golazo ¿Qué pasó ahí? El compañero literalmente hizo todo Fíjate Le fue buena pena Ah, el rebote Tiene Voy yo, voy yo, voy yo El compañero defiende muy bien Se dedica a jugar esta cosa Es el campero Es Competitist Blade No le iba Uh, casi se le iba No, lo pensé que le iba a pegar Epic save Eso es el compañero Oh Qué susto, muy regol Pensé que le ibas a ver Esa es mía, fíjate Ah, bendiga, gorda Todavía no hay nadie en la portería Nooo Nooo No, pues quién me la movió, desgraciado Creo que no había nadie Ah, todos fuimos Es que si tan solo no fueras un buen chaser, gordo ¿Y qué es eso? Voy yo, voy yo Perseguidor de balones Y voy por gusto Toma Ahora sigo lo metete de volar Métete a mi canal Así que ahí estoy en vivo Oye, me parece que estoy en vivo Toma Oye, me parece que estoy en vivo Dame quién sabe Ya me parece a mí Bala buena gol Bimbing Ya va el gol Toma Uy Se me fue Voy a tener miedo a pegarle Toma 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 ¿Qué dices campeón? Uy, está libre ese es gol Ya no No Me puedes dejar dis por todas tú, desgraciado Va a rebote, eh Y... va a rebote otra vez Y... va a rebote otra vez Y... va a rebote otra vez Nooo, lo volé mal, coño Yo qué Me distrajiste Ahí ya la tenía Ah, no, ese no es O sea, van de rebote para ellos Y... ahí me equivoqué Estaba por el miedo de prender el estúpido botón este Déjala, déjala Ah, no, ese es el compañero El broken Ya, ese les va a pegar bien, mira ¿Viste? Estoy a gol No es el que 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 no En la mera esquina Tuvo miedo el otro Iiii nooo Buena Pues pensé que le iban a parar Ya pensé que le iban a dar el compañero Pero fíjate Ahí va Ahí va Pero no le da Yo por eso no me moví Bueno otra como quieras alto Ah va el compañero coño Fíjate como le pega a ese bro Fue Cáliz Fue Cáliz No, caí mal Hijo de su madre No le dio Hombre Los dos me ocupamos todos por el balón Ya van dos Lo estaba haciendo muy bien Pero quién sabe por qué empezó a fallar Voy yo ahora sí creo Yo voy yo voy yo voy yo voy Déjala 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 No hice la finta el compañero Uy yo sí que hice una finta Allá vaaa Nooo El silky project ese desgraciado Ok ahora ya va, ya, 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 ahora sí ¿En serio? Un silkyo de manco, ese va como a 20 mil de ping Voy yo fíjate va el guarda Fíjate mi gol, fíjate 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 Toma Fistouch Toma ¿Cómo que le pegaste tú? Yo le di primero Coño me vas a ganar tú a mí Algo Porque te pusieron más adelante a ti Eh, está bien meterlo con la sida, es difícil Ay yo la salvé que falso Mira, mira, mira Nooo Entiga gordo No crey que Todos no la g aiming a dintiga gordo Oye voy voy Oye, oye voy Move my goal, move my goal Toma JIMMY Te metes gol así nada más No se la saben aún No le saben... A esta cosa Como que llevo cero goles yo Defensa de gordo, defensa de gordo, aqui vienen El rebote Yo como que era va a saltar aunque salte también A lo mejor iba a defender yo Uh, esa puede que vaya Uh que suerte No le da muy fácil eso Esa cosa de repente se te mueve por el otro lado Quédate en medio tú Ve a molestarlos, ve a molestarlos, ve a molestarlos tú Ve, córrele, córrele, córrele No, muere, guarda, ve, deja de jugar aquí Se hacen muchos puntos aquí porque son muchos voltios Oh, 1500, hicimos los dos Oh, hicimos casi lo mismo, lo mismo, lo mismo, los, hicimos casi lo mismo ambos Ya está chido el camo de ese vato Está mejor mis estrellas Oh, le gané por dos puntos Revancha Está chido, está chido jugar con esta gente Ah, ya se fue Era para atrás, era para atrás Ah A ver, no estoy en modo de juego de idiotas ¿Eh? No traes en este modo de juego Eh Está chido Debe ser Rocket Pass Premium para clamar este reward Para hacer el Woolly Rex Debo hacer Rocket Pass Premium para clamar este reward ¿Con quién somos? ¿Con quién somos? Somos con el... No sé qué Estamos con el Sketch Ah, si no se mueven Quieren que te acerques, córrele ¿Qué? No se mueven No, me va muy arriba No, me va muy arriba Es que se están moviendo Free win, yo creo Ah, le volví a darlo Nooo 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 No, me la metí a golen No, me la metí a golen y están jugando ellos No, no, yo veo que vuelen No hombre, hay unos que no se mueven Ah, fíjate, empuje a uno Fíjate, yo empuje a uno ahí Si A casi las saco yo Si es un gato, ¿ves tú? Es el mono de... Mira, no se mueven, fíjate Ponle easy peasy Ponle F Real Real Esto no es liga para que les pongas eso Aquí nadie Jajaja Jajaja Si se mueven Mira, fíjate, ¿ves? Ah, ese es muy bueno ¿Qué pasó? Puedo escuchar como un boom Ah, después del mapa, ¿no? ¿Eh? Después de Halloween, se escucha el gato Fíjate Fíjate No, es el... Es el... Es el boost de aquel vato Ah, no lo maté Nada por si explotó ese Ya lo iba a matar a uno Fíjate, ya iba a matar a uno Al Peppa Club Ah, no se salió ¿Tiene un gato él o qué? ¿Quién? Tiene... Ya está Tiene su boost Su boost es un gato Ya está Tiene su boost Su boost es un gato Coño, este juego se mueve mucho Curvea mucho Curvea mucho Salen como... Florecitos cuando mete bolas, ¿eh? Ya salió uno Ya salió uno Y ya no le meten personas Ya no te meten personas Ni un bot No... No... Ya lo mata a ese Pensé que no Ya ganamos, ¿no? Sí Dale El de basquet De basquet no Bueno, dale el día nevado ¿Ya ha nevado? Sí No me lo ha nevado, no, está bien idiota Bueno, dale dropshot ¿El quién? Dale dropshot, ahí se llama el modo ¿Cuál es el dropshot? El que están los extra mods Veinte mil de XP Pásese Su madre Reclamar Voy a ponerle donde soy platino 1 ¿Tú has reclamado las recompensas que te dan? ¿Dónde? En el menú ¿Cuál? ¿Dónde? En el menú ¿En garage? No, en el menú, te aparece ahí a la derecha ¿En competitivo? Sí No sé dónde es Oh, aquí te dan cositas ¿Dónde es? En el view challenge ¿Eh? En el challenge Hay desafíos donde te dan cosas Puedes recibir un random item Oh, me subió casi un nivel entero Me subió un nivel entero Damn, boy A ver una cajita ¿Y Miendo? A ver una cajita A ver una cajita A ver una cajita ¿Y Miendo? ¿Dónde coño está? A ver, te lo robaron ¿En serio? ¿Me salió el endo? ¿Qué coño pasó? ¿O me salió? ¿O me salió como blueprints? ¿Qué idiota? No creo Sería muy estrella ¿Pues yo tenía un endo? ¿Me salió? ¿Qué es esto? ¿Miendo? ¿Cuál endo? ¿Cuál endo? El endo es un carro Me salió Pero no sé dónde coño está Yo tengo ese, ¿no? El endo No sé ¿Cómo lo robaste todo de mi cuenta? Me costumiza el carro Eh, vaya basura ¿Qué? ¿Qué? Ah, no me deja abrir desde aquí Baila buena gorra, ¿qué pusiste? Dos contra dos ¿En liga? Sí Nos van a dar un baile No, llevamos la prototipo Si conmigo nadie pierde Mínimo tuviera mi control bueno, boludo Pero nos van a dar un tremendo baile Y es un veterano ese Si no sabe ni jugar Pensé que era otro modo de juego Dale Le voy a dar un rozo Un rozo nomás Para que se espera por otra Y así ya también No sé ni qué está haciendo Toma Toma Te metieron un gol, gordo Es la de Kali, idiota No, no, no Cuando tú reaccionaste a ese bato Ya te había metido gol Fake, fake Es como que vas Pero no le pegues ¿Qué es? Ni cabrón Me confundo Piensa que era otro modo de juego No sé porqué Tío Bujeras Drugs Yo no me hice caso Muro Joder Yo no saben ni que están haciendo esos No sé porqué piensa que es otro modo de juego Toma Me confundo Piensa que es otro modo de juego Donde el balón va a ir para acá Un beso gordo Entonces dije que pusieras dropshot Eso es chido Ah no usa dropshot ni se ni que se si Dropshot de nuevo de juego Toma Y no la adivine Y la falle bien chido Iba a ser otro gol Rayos no va Iba a ser otro gol Ahí le pegó Ah esta pido botón Y luego como que si Luego como que no Luego como que si Tarto y agarro Toma Pégale No No Le pegué No tengo boost No mames me dejaste morir No tengo boost Y este auto me lo va a robar de aquí Estoy a tuya Vamonos Ahí te va ahí te va ahí te va Ahí te va eh No tengo boost Y la salvó este bar Hijo de su madre Ah coño Coño haces Dale 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 Ve con todo Ve con todo Late dale dale Aunque la adivino Ya pensé que iban a pegar para allá Creo que era la adivino Nobased Me dejaste morir Late dale Dime yo que lugar Y te la puede hacer eh, otra vez Se repite el dayagoo Rebote No vale, le diste un posesón Que va a sacarla No Va solo, la puede meter Si, la metió Yo me revolvo todo cuando me ponen la cámara desde arriba Nada mas tienes que mirarlo fijamente Y volar No tiene nada para volar Si, o la metes tu o la metes el Esta sola Dime que va Ahí esta Vale Mira dos, 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 dos Mira porque no llevo gol yo Fíjate, lleve mi gol Se viene Nooo, no tengo que volver Nadie se la creyeron, se la creyeron ¿Qué ha sido? No sé, no me salió Está solo contra 12 Bueno, bueno, ahora tapaste Hombre, nunca tengo turbo yo Ya agarré, ya agarré Están defendiendo como unos camperos Gol Yo adelanté al goceador Toma, dale, dale, dale Dale, 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 dale A lo del día Tengo un turbo de 100 Dale, 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 dale Dale, 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 dale Otra vez No sé, ¿qué pasó ahí? ¿Y si llega? Qué estúpido botón No le pegué Se llama lava tus manos Es idiota Ya, amigo A ver, quiero ver Solo, goro Literal, nadie te llegó Está solo, goro, está solo Está tuya Tíndale Tengo boost Acabas de dejar vendidísimo Tengo boost Tengo boost Tengo boost Ve 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 Uuuuuh Pues tío, me empujé al idiota conmigo Dale, dale, libre, tienes libre Ihhh, falla el boost, está solo, eh Está solo, no, no Ah, muy rápido Ahí está el medio, eh Oh, no, aperte, es el intento salir Tiene la portería yo No Eso va Eso fue Sí, de haber sabido Malabuera, malabuera Yo no sepe como hacer la fake que dices tú Ya te dije, es nada más ir Pero en vez de pegarle, te la quedas viendo Oh, shit Para mí que esa cámara no sirve No, fuck it, por distraerme Nooo, me defendería mejor si no tuviera el botón roto Queda la mía chida, fíjate No, nada Nooo, toma, encima que hay otro de ellos A ver Va plata Que bien gordo, que bien Se sube plata Dale, dale a como se llama Al dropshot Está chido ese modo Que tiene que hacer en ese Hay una plataforma Dividida en dos lados Cada equipo tiene un lado Cuando el balón Toca el lado de la plataforma Se va como rompiendo El escudo que tiene Y cuando se rompa completamente El balón se cae Si está rebote Si Si el balón rebote en el piso Se abre como un nivel del escudo Al segundo ya se quiebra Y al tercero ya puede enterar No, no, no Se queda así hasta que caiga un gol Yo primero quiero ver Que coño le pasó a mi carro ¿Qué dices? No mami, se ha una chida Gordo, me he quitado mi carrito ¿Carro de qué? Me había salido Lendo en las cajitas Estas sorpresas Porque ya no me dio nada Está ahí mi dios de Lendo A ver qué me da nada Está ahí con el Tachimukai A ver qué me da nada ¿Qué coño me dieron? Vaya Abrir El CP, very rare body Equipar ahora ¿Si ves el carro que me puse? No Puedes dar a Will ayer sin buscar esa cosa Potencia de esto Open drop Así Espera tanto en buscar Toma Viene ahí jugando ese modo Joder, idiota Eh, aquí sí tengo el CP Y mi maldito Endo ¿Qué coño le hicieron? ¿Qué dices? Mira, no tengo el Lendo WTF A ver, estas ahora Son 1300 jugadores No me vayan a jugar en este modo de juego, idiota Sparkling Bueno, pon el día nevado Este es chido porque no necesitas volar Yo soy de volar Lo digo por ti, pero lo que te no sabes volar ¿Sabes de volar? Pero pura gasura Mira, hay menos gente, Juan Bueno, dale al... ¿Cómo se llama? Al básquet Espérate Allá va a entrar, creo Oh, yeah, yeah, ahora chida Quedan 6 minutos, 6 minutos No, no rebote el balón o sí No No, ya son puros de Play O de Xbox O también, o de la Switch ¿Quién juega en Switch? Es una vez que un vato compartió, ¿cómo se llama? Compartió un clip de una jugada que hizo en la Switch Y el chat lo tenía enorme ¿Cómo se llama? Como la fuente que usan la gente ya mayor que no ve Así, bien grande Sí, bien chistoso Sí, bien chistoso Sí, bien chistoso Me da risa la bolita esta, ¿cómo está? Me dice uno que es un disco de hockey Parece una Oreo ¿Qué haces? Está diciendo que aquí no se necesita volar Autopase, vete al medio Recibe ese pase tuyo Está difícil ir al medio, te estoy diciendo Es que no sé dónde andaba yo Y ahí te digo autopase, vete al medio Y fíjate lo que hago yo Y ahí te vas a tu casa y me choques Ahí te voy a dar el pase Llévatela Dale Le vas a dar forma de Oreo a esto Pégale Ahí está el pase, pégale No, pues no la saques, manco Digo, veo al medio y nada más tienes que despegarle Viste, metí gol Es que vi a uno y lo quería matar a ese Lo empuje Se llama Repete 0-94 Ahí se fue a uno ¿Esta es liga? Sí ¿Por qué se fue ese bate? No tengo rankeada Escribele es FF Hijo de su madre ¿Es que no la van a ganar o qué? Esta te... ¡Ah! Es que yo hago y gol La mano va Me agrisas la como ¡Ay! ¿Qué pasa? Ojalá con lo bajo de lo... What the fuck? What? Estúpido botón Eh, me la robo el chorizo ese ¿Cómo se llama? El God's to be to choose Este era mi God Eh, Marcelo Ahí te va a ganar un chido Fíjate Ay, ese me fue bien lejos ¿La suela? La suela Dice ese bato No, ¿por qué? Ah, es que le dieron botón de escribir Coño Qué idiota Voy a probar Voy a probar Véjate en primer lugar Y así, vale Fuele, Fall of Fantasy Ya les puse No se van A la jugo T... 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 Oh, shit T... T.... Control A ver el pase. Me empujó. Pasa, pasa. ¿Qué le pasó? Literalmente solo contra la portería. Como anda. Amigo Lazor, hijo de su madre. ¿Quién hablo? Mira como defiende ese vato. Ya voy por si hay un gol que robar. Nooo. Ah. Oh, oh, oh. Tío, botón. Jajaja. No, voló ese idiota. Jajaja, chocaron. Jajaja. Le da a meternos y le pegaban. Jajaja. Jajaja. Nooo. ¿Qué dices, campeón? Nooo. ¿Por qué te metiste en medio? Tú me chocaste. Mira, fíjate, fíjate. Mira, tú me chocas. Yo me pegó bien despacito. Y luego me chocaste a mí. Jajaja. Fake, fake, fake. Jajaja. Ah, estúpido botón. Están volando y ya se rindieron. Están volando los locos. Jajaja. Vaya. Quien dice tratar. Jajaja. 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 Ya nada más quedará esta. Oh, me acabo. Pumba. Jajaja. Pétumbre. Puma. No hay un 2 sin 3, hijo de su madre, me la movió el vato que estoy ayudando. No, la falle, soy subnormal, coño. No.